Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a nuestro TFT mañanero. Inicio de coste 3, ¿puede estar bien? Tu equipo obtiene velocidad de ataque y ya está. Al lío. O charco del escurridizo, todos los monstruos se reemplazan por cangrejos. Cambio el botón. Perdón. Lo cambio, lo cambio. Me viene muy bien el acelerador de unidades, pero claro. Si sale, tal vez mucha gente juegue mi compo, entonces prefiero charco del escurridizo. Y encima elijo yo. Nuestra partidilla de TFT donde disfrutamos de buen café. Tampkins para adentro. Tampkins, ya me lo he aprendido, luchador y country. Y reduce el daño recibido en 12. No sé yo, si poniéndole un bastón del arcángel o un torrábado, ni un gárgolo o alguna movida así. Si lo subes a 3 estrellas, no sé yo si puede llegar a un 100% de reducción de daño. Sería curioso de ver, pero bueno. Una... Vex, ¿no? Sí. Ya no me acuerdo ni el nombre. Y un piernas. No me interesa. Ostras, pero no me interesa nada. Casante me puede valer. Bueno, sois country. Vamos a intentar. Le voy a pillar y Vex desde luego que no. Pero casante, sí. Me apetece jugar una comp... No sé cómo se llaman. La verdad. Ahora cuando veamos os digo el atributo porque todavía no me lo sé. Pero es Yasuo, Yone, Viego, todos esos. Una Kale. Que todos dan velocidad de ataque. Conclusión, por eso el acelerador de campeones me venía bien. Pero no quiero que lo juegue todo el mundo. Así que... Calladitos. Sin hacer mucho ruido. Eh... No quiero NAR. Ni NAR ni Sena. No quiero nada. Vale, nos dan aquí a Casante. No lo quiero. Nuestro campeón... Yasuo. Voy a intentar itemizar a Yasuo. Y luego tal vez a Viego. O a Yone. Ya veremos, ya veremos. De momento me han dado un arco curvo. Y mucho campeón. No es bueno. No es nada bueno. Dale, Casante, mi rey. Mirale. Cómo pega con el cacharro este. A ver. Eh... Solo un arco curvo me habéis dado. Eso sí, estoy forrado de oro. Lo que una cosa me quitan me la dan por otro lado. Pero, ostras, prefiero compos. No fastidies. ¿Dónde voy yo con un arco curvo? Y la peña tal vez con... Mira, tres compos. Maravilloso. Tres compos. Tres compos. Tres compos. Vamos, tres compos. Que no paren. Tres compos. Y tres compos. Y yo con uno y un reforjador. ¿Dónde voy yo con esto? Maravilloso. Ostras. No. No voy a perder. Doble de oro. Puede estar bien. Libre como el viento. Me puede venir bien, eh. Venga, libre como el viento. Mira, Yasuito. Bien. Me quedo Yasuito. Provocador. Vamos a jugar siete provocadores. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son seis. Entiendo que Yasuo de solista me dará otro provocador más. Así que bien. Me falta... Ahora mismo diría yo que Aphelios. Aphelios es Heartsteel. También. No está mal. Arco Curvo me vale. Voy a itemizar por aquí una resolución titánica, una sanguinaria y un esterac. Entonces, ni tan mal. Mira, tenía tres country. ¿Qué hacen los country? No sé ni lo que hacen. Corcel del pavor. ¿Cómo? Cuando tu equipo pierde un 30% de su vida, llamas a un corcel del pavor que potencia las unidades de tu equipo. Ah. Eh, me acaban de reventar a Yasuo. Pues me conviene que Yasuo elimine... Bueno, es que era un castante, dos. Y esa señorita con un filo infinito. Pues vamos muy bien. Maravilloso. Voy a pillar aquí. Aunque pierda... Ah, que es Katarina. Ostras, yo creía que era Miss Fortune. Vale, vale. Me tocó un tria. No sé que salga Aphelios. ¿Qué eres? Stankens. No. Me interesa hacer esto. Ostras, como sacan la guitarrita, ¿no? Vamos a probar. Pero desde luego que voy a jugar Yasuo. Como veis, Yasuo obtiene un 1% de daño de ataque de forma permanente al matar a un campeón enemigo. O sea, igual que en el set anterior, Choga destaqueaba vida, Yasuo si elimina. Stakea a Day. Así que no está nada mal. Vale, Punks. Punks. Hemos jugado la compo. Está bastante fuerte. Tiene una V2. No hay nada que hacer. Tienen los 4 Punks. Ah, ahí va un Ekarin. Ah, invocas a Ekarin. Claro, el caballo del pavor. Bueno, pues una unidad por el morro perdemos, lógicamente. ¿Y luego qué más? ¿Por gel del pavor de medianoche o por gel del pavor infernal? O sea, vas chetando a Ekarin. Está curioso. A ver, esta llego a tener a Kassante y a Yasuo y me eliminan más rápido. Yo creo que no elimino a nadie. Siendo sincero. Un Jax. No. Ahora que entre Yasuo. A ver si rascamos algo. No sé yo si rolear. Míralo. No está mal y vale. Ahora mismo así. Vamos. Luego intentaré meter Country. Si no me aparece a Felios. Que me viene también muy bien. Mira, ¿veis? Da provocador Yasuo. Bastante bien. De hecho le voy a poner el arco curvo ya. Confío en ganar un chaleco de cadenas. Voy penúltimo. Lo que se cura a Gragas. A ver, Yasuo, ¿qué hace de habilidad? Pega un corte y ya está. Un poco cutre, ¿no? Vale, Yasuo fuera. Maravilloso. Ani casi la tiene al 3. Está chetilla, Ani. Gracias. Ah, mira, sí que hay Miss Fortune, pero es Jazz. Vale, vale. Ah, bueno, si en el carrusel salgo primero, es verdad. Que tengo libre como el viento. Vale, pues me voy de cabeza. Ah, por un chaleco de cadenas. Por lo menos que tenga resolución titánica Yasuo. Para empezar. Mira, mira, mira. Hay un Johnny. Hay Johnny, eh. Me interesa. Pero no, no tanto. Libre como el viento y al final salía primero. O sea, me da un poco igual. Johnny lo quiero en mi compo, pero oye, ya parecerá. Es que otro arco curvo de primeras no me apetece. Voy a terminar el... La resolución titánica. Y luego tiramos a por una sanguinaria. O sea, espadón y resistencia mágica. No me interesaba mucho. Mira, Riven. Riven la quiero. Vamos así y tenemos provocador. Vale, eco. No me entra en compo. Se va a ir fuera. Tú fuera. Y tú fuera. Y tengo 50 de oro ya. Pues cuidadito. Cuidadito. Vale, a ver. Tengo todo al 2. Aunque me sobra. Provocador. Obtienen velocidad de ataque que se duplica cuando el objetivo tiene menos del 50%. De la vida. Vale. Maravilloso. Activa. Nada. Inflige 206 de daño. Este tiene Yone. Tengo que esconder. Mira. Ha eliminado a alguien Yasuo. Sí. Oye, estará ganando AD. Habrá ganado algo de AD. Digo yo. Me tengo que fijar en el AD que tiene. Por Dios, hacerle focus a esa Jinx. Que es inmatable. Me ha ganado, de hecho. Vale, pues voy a ir roleando, eh. Quiero buscar Yasuo. Vamos a empezar el slow roll. En la 2.6. No está mal. Bueno. No voy a por ti. Pero si apareces. Maravilloso. Ostras. Vale. Es que esto es luchador. Venga, sí. Ya entrará Casante. Bueno. Ah, toma el porzazo. Fuera. Y Yasuo ha escondido un poco. ¿Y otro roll? Nada. Necesito a Felios. A ver, Yasuito. Tiene 69. Un número gracioso. 72, 73, 74. Ah, claro. Es que gana AD. Destaquea AD hasta cierto punto, ¿no? Mira, mira. No para. 101. Le falta daño, eh. Uh, sí le falta daño. ¿De Hex a Hexen? ¿Cuántos country tienes? Tres. O sea, es el Ekarim que me apareció a mí. Vale, vale. A ver, venga. No. Bien. Mira. Esto es Heart Steal. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué hacéis? Gana corazones matando enemigos. Bueno. Mira. Kay. Provocador. Vale, pues ahora subo de nivel. Y meto o Riven o Kay. Digo yo que Riven por hacer un poquito de Frold. Madre mía, si es que os falta daño hasta para matar los cangrejos. Arco curvo. Espadón bien. Largo de mi poso. Vale. Han salido cositas. Un poco raras, pero cositas. Vale, voy a rolear. Perfecto, perfecto. Vale, pues ya me quedo un Yasuo. Ya roleo a por él. Esto es bueno. Buah, y me dan más oro. Maravilloso. Un Yasuo estaría muy bien. Vale, tiene que entrar River. Mantra River. Vale, tengo un Espadón. La lágrima... La lágrima la voy a reforjar. Mira, mira, mira. Sanguinaria. Quieto, Yasuo. Vale. Espadón y cinturón del gigante. El Sterak. Vale, este tiene también Johnny. Tiene buen casante, eh. Vamos, Yasuo, que tienes una sanguinaria que se note. Venga, Yasuo, funcionando. Parece que sí, que ya empezamos a ganar algo. 115, 115. Vale. Bueno, pues subimos ahora de nivel de forma natural. Y entra Felios por tener Heartsteal. Porque meter otro provocador es provocador 4, que me da un poco igual. Así que nos esperamos. ¿Obtienes una espada del apostador? No sé qué es eso. Orbes curativos. Uf, qué bueno. Tus unidades, nada. Orbes curativos. Bienvenida. El Yasuo tonto, por favor, me lo podéis dar. Vale. Os habéis pasado un poco. Os habéis pasado con los Yasuos. Pero la verdad que yo... Feliz. El critiquillo... Voy a reforjar esto. Como puedo. No. La verdad que no. ¿Cuánto AD tiene mi Yasuo? O 123. Es poco, ¿eh? Para estar 3 estrellas es poco. Pues nada. A subir de nivel. Vamos a buscar a Yone. Meterle y no sé. Según vaya la partida y temizo a Yone. O a Diego. Ya veremos. Tarik. No sé qué composes esto. ¿Qué tiene? 6 guardianes y 2 pangs. Ostras, los guardianes. Los guardianes perdían vida, ¿verdad? Para ponerse un escudo. A ver, Pantheon cae. Cayó Pantheon. Bueno, eso de que vayan ganando... Ejinks tiene Guinsoo. Es una estrella. Es lo único bueno. 173 de AD Yasuo. Nos van a ganar por la Guinsoo. 174. Bueno, espérate. A ver. Pum. 175. Aquí perdemos ya, ¿eh? Azaga muy lento Yasuo. 176. Vamos, vamos. Riven, Riven, Riven. Ganamos. Bien. 176. Yasuo. Esto Yasuo me lo han ganado de comprarlo. Pero ya no. Vale, una Kale. No interesa. Han subido Tankens al 3. Aquí tienen... Bueno, bueno, bueno. Este señor está jugando Hardsteel. Y ha subido Yone al 2. Pues... Seguramente entonces vaya a Viego. Y a Viego lo voy a itemizar igual que Yasuo. Igual. Sanguinaria, Resolución Titánica. Y el Sterak. Y a tomar por Sango. Y ahora entrará Kale. En cuanto pueda, claro. ¡Ja, ja! ¡Ostras! Ania al 3. Ania a los 4 lanzamientos. Gana velocidad de ataque. Y además tira 2 habilidades a la vez. O sea, o elimino la Frohling rapidito. Y nos vamos a por Ania. No, pica mucho. Pica mucho esa Ania. Tengo que empezar a meter más Provocadores. Más velocidad de ataque. Tengo que meter a Kale. Y luego a Yone. Yone por Aphelios, lógicamente. Y subimos al nivel 6. Y ya estaría. Vale. Tengo un Viego. Tengo un Viego. Había también Yone. Pero hay Viego. Y es un Cinturón del Gigante. Que junto a un Espadón ya me da el Sterak para Yasuo. Y metemos a Yone. Yone es Pentakill, diría yo. Pentakill provocador, seguramente. Pues también le voy a itemizar. Sí, sí, sí. Creo que está muy bien. Este señor estará FK. Ostras, pues vas un poco regulero, mi amor. Lo dicho, usted es Pentakill y provocador. ¿Un rol tonto? Absolutamente nada. Vale, provocador. A ver, tenía esta señora, pero claro. ¿Con esto gano Pentakill? No, pero provocador 5. Es que Heartsteal... A ver, al final gano corazones, pero es un poco meh. Prefiero los 5 provocadores. Sí. Voy a probar los 5 provocadores. A ver qué tal. Vale, el Cinturón del Gigante se lo pongo ya a Yasuo. Ah, sí que Viego pega en área. A ver, a una estrella y sin ítems. No es que vaya a hacer mucho, pero bueno. Los orbes curativos finalmente pueden estar muy bien. A ver, 179 Yasuo. Vamos, sigue creciendo, ¿eh? 180. 181. Va ganando, oye. Ya pega 528. No está mal. Me tenéis que regalar un Yone. No, dicen que no. Que no quieren Yone. Ya casi que puedo ir poniendo Frontlane. ¿Por qué no? Vi al 3. Este es el de los Punks. Sí. Está slowroleando. También. Pues esa compo la jugamos. Ya sabéis que puede ser un peligro. Ya lo sabéis. Tengo ahí una Ginso. Me da ganas de ponérselo a Kayle. Pero no. Hay que aguantar. Vale. Heartsteal. Tiene este caballero. Este es el que tiene Yone. Sí, tiene a Yone. Muerto de la risa. No los tiene, ¿no? En la pelea. Creo que no. A ver, Yasuo haciendo cosas de Yasuo. Vamos, Yasuo. Madre mía lo que tanquea Seth, ¿no? Perfecto. Va, va, va. Sale con de zarzas. Problemón. Bueno, ahí se ponen escudos aquí todo el mundo. Callo, Yone. Uy, Yone. Yasuo. Qué pena. Pero bueno, mientras haya farmeado un poquito. Bien. Un poquito de AD, nada más. 133. Me voy a fijar en base. Cuando esté en base. 133. Hay que subir... Bueno, me tiene que aparecer para empezar Yone. Pero ya. A nivel 7, Yone. Además es Heartsteal. Me vendría bien. Porque así no meto a Felios. Eres a Felios, ¿no? Sí. Digo, ya no sé ni qué campeones sois. Vale. No, no y no. Uf, qué mal. Bueno, me han dado un reforzador. A ver, subimos de nivel claramente todo lo que podamos. Y aquí roleo un poco. No. Gragas. Bueno, fuera, fuera y fuera. Perfecto. Ostras, un Jimbo. A quemarropa. Maravilloso. Esto es un Red. A ver, en la P está claro que no lo quiero. Qué malos combos. A ver, el rojo se lo podría poner a Yone. Podría. 133 teníamos de base a acordaros. Vale, este tiene pinta que le ganamos. Perfecto. Perfecto, ganado. 184. Bueno. Mi sed se emociona. Hay el Jimbo, ¿eh? Ostras, objetos de Pandora. Ya lo tenemos. Perfecto. Sí, 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 sí. Me interesa mucho. Vale, me voy a quedar aquí. Esto y todo esto que sea role. Pero vamos. Un rol tonto y otro rol tonto. Nada. Vale, tengo un compo. Con esto, con este Yasuo. Terminado. Con este Yoni. Uy, Yoni. Viego. Tiene otro. Con esto, otro. Vale. O sea, un compo. Dos. Tengo a Viego. Full Buil. Y a Yasuo también. Perfecto. Maravilloso. Me voy a quedar también. Bueno, a ver si lo queda este señor. Cinturón del gigante. Por si veo un espadón. Bueno, el espadón es para Yasuo. Principalmente. Vale, buen Pantheon tienen por ahí, eh. Da miedito. No he mirado en base lo que tenía Yasuo. Iba por 133. Ya me he perdido. Ostras, hay un Yorick, eh. Yorick al 2 tiene este caballero. Perdemos. Ah, no. Yorick al 1. Que esto es Pantheon. Creía que era Yorick. Nada, esa Jinx, mirad cómo va. Aunque es una estrella. Madre mía. Qué locura, tío. La verdad. No se ha paliceado, pero bien. Vale, bien. Resolución titánica. Esto es lo de Heartsteel. Vale, es basura. Pero os lo compro. Qué mima mente. Oye. El buen... El buen Aphelios. Dando un espadón, tío. Tengo que subir a... A Viego. Va haciendo falta. Bueno, y Yasuo a ver si termina de itemizarse. Este es el de la Ani. Mamadísima. Me han reventado Yasuo. Hemos perdido. Eso es así. Este va bien. Teje hechizos con... No sé qué. ¿Quién es usted? Si es el top 1. 7 teje hechizos. Ostras. No sé. Va a tochillo. Se va a hacer un problemón. Yo ya estoy fastidiado, eh. Tengo que meter ya el séptimo provocador. Vale. Tenemos Caín. Hay un vieguito. Hay un vieguito. Pero Caín es Caín. Caín es Caín. Me va faltando Yorick. Yorick le quiero. Ey, ya hoy. Y ya hoy también. Pues venga. Caín para adentro. Fuera Felios. Pero ya. Mira Yorick. Pues esto así. Mira un viego. Perfecto. Perfecto. Pues esta es la combo. A nivel 9 si llegamos. Podría buscar meter. Pues si ya hoy. Y ya hoy estaría bien. Voy a quitar esto. Porque al final. Menuda payasada. Cinturón del gigante para Diego. Pues a las 7 provocador. Un comodín. Heartsteel. Pentakill. Y Pogo. Tenemos un par de cositas. La verdad. Por cierto. No he mirado a Yasuo. Ahora lo miro. Hemos ganado. Y dadme un espadón. Cuanto llevo sin espadones. Por Dios. No he temizo. Ni termino. Caín. ¿Qué hace? Tengo curiosidad. Se desliza. Inflige daño mágico a los enemigos adyacentes y los condena. ¿Qué ponía de condena? No sé qué está haciendo. Y los congela durante 3 segundos. Si caen un solo golpeo en objetivo vuelve a lanzar la habilidad al instante. Muy bien. Muy bien. Voy a intentar subir a Diego. Bueno, Johnny cuando quieras también. Nada. ¿Queréis dadme ítems? Por Dios. Por 135. No os penséis que está matando mucho. Desde que lo miramos solo ha eliminado a 2 Yasuo. Pues no es tan buen carry como pensaba yo. La verdad. Eso sí se nota en los 7 provocadores ahora mismo. Mira. Ah, bueno. Es que son... Son monigotes de esos de Yorick. A ver. No tienen compost. Pero... Están a nivel 3. Vale. ¡Ay! El fear de Vex. Nos ha reventado. Riven confío. Y en ti, Kayle. No confío. Asqueroso. Ojo, Kayle. Kayle, Kayle, Kayle. Que me llevas una alegría. Me ha emocionado para nada, Kayle. No sé si rolear fuerte. Mira, bien. 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 Y esto es sanguinario. Vale. Tengo que subir, Diego. Cambia mucho, ¿no? Si ganas un combate contra un jugador, Kayle se convierte en el asesino de las sombras. Si no, se convierte en Rast. Vale. O sea, ahora es Rast. Lo que sobre, no sé si ponérselo a Kayle. Cambio de ritmo. Cambio de ritmo. Pues cámbialo, mi rey. ¿Dónde estás? Segador de magia. Es AP, Kayle. Curioso. No me lo esperaba. Vale, tengo sanguinaria. Bueno. Tengo que subir a Yone. Le hago un... Qué sé yo. Mira, voy a ir a lo sencillo. Esto por aquí. Que se aguanta. Oye, que vaya pegando. Y Yorick le voy a hacer un poquito tanque. Ya que tengo ahí una capita de fuego. A ver si acaba subiendo. Si pierdo esta, roleo todo. Tengo que hacerlo ya. Vale, está Luciano. Un poco de miedo, ¿no? No, callo, Luciano. Vale, vale. Se gana. Estamos bien. O no, espérate. Sí, se gana. ¿Queréis dejar de sacar monigotes? Ah, bueno, he ganado. Ah, no, que son míos. Vale, vale. Entonces que salgan. Que salgan, que salgan. Bien. Genial. Soy inevitable, como Thanos. Ostras, qué pedazo de Kaylin, ¿no? ¿Qué ha subido, Twitcha? Problemón. Vale, pues en cuanto pierda una, tengo dinero para subir de nivel. Mira, voy a poner a Cain. Mismamente. Los combos que saque para Yorick. Que ya que es una unidad de costecigo, bueno, Cain también lo era. Pero es que AP, como no sé lo que le viene bien. Hombre, supongo que guanteleto enjollado. Tal vez un sable pistola. No, no tengo ni idea. Entonces, hago Yorick tanque y ya está. No me complico. Vale, Yasuo se ha colado con los carries. Perfecto. Vamos. Tienes que ponerte con Jinx. Ya hemos ganado. Guay, fácil. Hemos ganado fácil a este señor. Y va a nivel 9. Me alegro. Lleva a Harzil. Sí. Bueno, venga, que nos colamos en el top 4. Al final sale bien. Madre mía, Luciano. Menuda metralleta. Nos colamos en el top 4. Guapo. Adiós, Malphite. Genial. Riven. Bueno, mientras esté así. Mira. Va a entrar. Lo que no sé es dónde la voy a meter. Porque no cabe. ¿Qué hacía ya hoy? Cada 3 segundos los tentáculos de Yao infligen 85 de daño mágico a los enemigos. Vale. ¿Y cuándo salen los tentáculos? Activa. Obtiene 100 de armadura. Resistencia mágica durante 3 y medio. Revivo. Cura por completo un tentáculo. Vale. Será Ilviz. Obtienes 2. 2. 8 tentáculos. Que puedes colocar en el tablero. Vale. Coloco aquí a Yao. Y a Yao atrás y pongo los tentáculos por aquí. No lo sé. Ya veremos. Vale. Este es el del Lucian. Cachondón. La verdad. A ver si Yasuo se cuela para atrás. Vale. Ahí está con Lucian. Eliminada Lucian. Vamos, vamos, vamos. Fuera Lucian. Ya está. Hemos ganado. Bueno. ¿Qué es eso? Pantheon era, ¿verdad? Sí. Qué pedazo de pantheon. Vale. El top 2 le ganamos. Bueno. Espérate ese Yori. Sí, sí, sí. Lo que no sé es si sus bichitos de Yori aumentan la pasiva de Yasuo. Si no, puedo estar liándola, pero mucho. Vale, que me viene bien. Creo que querías Lucian. Sí. No vais a pillar Lucian. Me queda un rojo. ¿Quién pega tanto? Bueno, Kayle. Kayle. El rojito para Kayle. Sí. Tú fuera. Vale. En cuanto pierda uno, subo y roleo. De momento, mantenemos. Tenemos. Inflijo un 5% de daño adicional. O sea, que si las habilidades queman, un 1%. Oye, pues el rojo para Kayle. No está mal. Vale. Kayle tiene que pegar rapidísimo. Entre la Guinso y el rojo, un 84. Yasuo, a ver. 161. Oye. De 135 que le miré, no está mal. Se ha chetado un poquito. Oye, ¿cómo voy de esto que me estoy mirando? Riven. Me faltan dos. Un, dos. Muchos de estos. Es que hay uno que juega. Este gana. Este es el top 1, pero indiscutible. ¿Hemos eliminado a Annie? Sí, pero Echo 3. Lulu 3. Qué asco. Sí. Vale. Subimos de nivel. Hay que subir. A ver si es top 3. Top 3. Madre mía, el Yasuo se está cargando a todos. Bien. Bueno, top 3 con esto. Está bien la compu. Perfecto. Subimos. Perfecto. Entre usted. Tentáculo aquí y tentáculo aquí. Usted ya entrará como buenamente pueda a la pelea. Acaba de subir una Ari al 3. Hemos perdido. Ari me parece que es coste 4. Pinta mal. Poppy. No voy a subir nada. Oh, qué pena. A ver si subí a Kainu a este señor. Ari 3 start. Mira, me toca contra este. Pues nos vamos eliminados. Madre mía, Ari 3 estrellas. Qué pena. Y eso que he llegado a nivel 9. Con Iya hoy, pero nos pela. Bueno, un top 3. Ni tan mal con esta compu. No me convence el Yasuo. No me he acabado de convencer. Prefiero ir temizar casi que a Yone. Diría yo. Pues a mucha honra, la verdad. Y para mi gusto, porque ha perdido mucha vida. Pero a este señor le partía la cara, pero gratis. O sea, bueno. No está tan mal. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Y hasta el próximo TFT. Mañanero. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!